La historia necesita un protagonista muy importante, o en este caso, dos, que empuje y desagir a un protagonista que lo obliga a transformarse siempre en un otro. Dicho de otro modo, si vosotros, la pérfida nos ofrece desarmar y el desarmado, que era un ayaneado, desarmado, 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 canijo de penecillo. No, tú sígueme, porque te portaste muros. Yo voy a un cóndigo de Montenegro, veamos entonces de qué se trata esto. Yo voy a beber a mano, que no es mucho que quiero. Estás esperando a la gente en tu vida. Te voy a traicionar y vas a morir. Estoy, a partir de ahí, en este momento, visita a los hombres, que sentrás, o sea, me emociono, que pasabas y desapareceré en un hombre que yo me aclómate. Si tuviera uno, ¿por qué es esto? No sé qué pasa, ¿no? No, es un copo atrás. Necesito acabar con una plata que está en la vista de mi casa. Le tengo que decir algo, me ha importado de trabajar en el cartazo porque usted le interesa a la señorita, ¿se parará o no? ¿Puedes recordar? ¿Me digo? Bueno, no, no, no. ¿Puedes recordar? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Puedes recordar? No, no, no. Bueno, pues sólo la única y el abortuario. Se le condena a 99 años del prisio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.